Esto es semifinal ya, ¿no? Semifinal, mejor de tres, aquí tenemos margen Let's go Voy a poner turbo de menos Bueno, lo he matado Le va a dar otra, ok Este sí que tiene pinta que controla más Está bien, voy a dar con el culete Este no, este tiene pinta que va cartonado Vale, cuidado Ostias, estoy atrás No pasa nada, un poco de amor siempre está bien Tengo 15, no voy a ir Ah, tiro Tiro bastante mal No tengo gusto, voy a hacer fake No, no, no te la jueguen ¿Puedo aparecer alguno, por favor? Voy a dejar de la esquina Voy a dejar que suba Muy buena Me ha hundido, tú Sí, eh Por el tri, un zik Voy a pepo, tú Ya Subo turbo y me vuelvo Estándar Volando Vale, tengo que esperar, tengo que esperar también Fine Me voy a la esquina derecha Te la dejo Ah, te había dejado el turbo yo Y al final no nos lo ha robado este Estoy debajo del todo, pillo el turbo de la esquina Tienes tiempo, creo, porque este no tiene mucho Me voy a lanzar como un loco Porque él no Él no sabe que es Que soy malo Pero ¿Has traído pinch? Sí Oh, y era gol el turbo que ha bloqueado Ya, eh Le he bumpeado, aunque sea Aunque tiene algo de turbo, te está encimando Vale Me viene a petar Ya, a ver si llego Para afuera ¿Te has fallao? Uno para uno, Rodri Vale Sí, Rodri Oh Se te lanza Que pesado es este hombre, tú Claro, es que me ha visto lanzarme como un loco Y ha dicho ¿Vale? ¿Te molesto? Tengo 8 de boost, pero creo que estamos bien Vale, yo 51, te dejo así No hay boost, pero bueno, hago flick Vale, yo tengo espalda Buen flick Yo no tengo, yo tengo 0 ya Me lanzo ¿Sí? Vale, voy yo, está bien Tengo full Vale Voy a intentar hacer un pinch, eh Vale, perfecto Uff Se ha vio un poco pocho El primo de Cuxi es borracho, eh Sí, ahora que sí, eh Nice Va a llegar él Qué buena, eh Yo protegido por arriba y tú por abajo, eh Vamos Uy, qué golazo Vamos Ahí se puede regatear, si no hay hueco La madre lo parió Guaa En verdad, si le das el toquecillo con el pico Justo cuando saltas No, o sea, va recto Y no se, no se va O sea, no se te va para la derecha Va recto Hay que darle justo Cuando le das dado, saltar Apuntar, gente Y medio Se te lanza Tienes tiempo No se te tira No, Vico Eh, creo que no Me estoy limpeando al bueno Es que me metieron bots la última vez Me han dado medio Twitch Que no sé por qué cojones Me metieron bots mientras no estaba en directo Sigo Sigo atrás, tío Ok, roto Oye, voy yo Me da Te tiro, espérate Hostia, se le ha liao Vale, está bien Vale, está bien ¿Fuera? Buenísima Síguela, síguela Yo voy a por el bus de media a robárselo Cada unos días Ahí la tienes Soy malo, Rodri No, y yo... No, 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 ve Qué pena Qué pena Que te he gritado Y haberte dicho Déjala Porque a lo mejor llegaba yo No, pero la podía meter Está bien, está bien Estamos jugando bien y defendiendo bien Vamos, vamos, voy Me ha quedado ahí perfecto Me voy a la otra esquina Ya tengo turbo Perfecto Aguanto medio Aguanto Qué bien Ya? Sí Qué pena Eso es el disparo Que molesto Qué buena jajajaja jajajaja no se si te lo he dicho hasta que... pero mi culo es peligroso jajajaja mira mira le empeon pedagon to'l culo eh jajajaja jajaja venga tu jajaja no estoy con una nalga tu hombre con una eh y porque no se las dos eh se las to'o nalgazo es que estoy yendo al gimnasio ostia... vayas se nota se nota despues de ese tortón gracias gracias Este gusto es mío Tengo turbo También tengo tiempo Hostias Tengo cero Con el culo otra vez, como no Si es que la gente juega demasiado de frente A este juego Ay, Dios mío Cojo domato, cojo domato, ven aquí Venga Falta el bueno No te gusta Ay, qué mierda He paniqueado, he saltado muy pronto No pasa nada He matado al otro Y el otro me ha caído encima Ay, me ha hecho el saque dentro Nada me lo puedo hacer Le cumplo año Deja el bus, no sé si lo necesitabas No lo necesito No lo necesito Tengo turbo y medio Llega él Está bien, Diego Está pesado, chaval, este Voy, voy, voy Si él es pesado, yo también lo soy Ahí sale la eje larga Me voy a la otra esquina No va a robar el turbo Me lo llevo yo Voy yo en medio Esa es buen tiro ¿Qué robot gusta este? Voy a esto ¿Qué? Ah, está bien, está bien Voy a ir, voy a ir otra Estoy molestando al rival Síguela Lo he matado Tengo turbo Ah, no he hecho pinch tú Cuida Vale, vale, cojo boost Yo cojo boost Me espero Llego yo Vale, salvo ¿Lo mantienes arriba? Ah, qué pena Si la prolongada ahí la teníamos Vale, voy Creo que me da tiempo a jugar Dime que sí Estoy llegando ¿Estamos bien? Tengo portería Bueno, la dejo, la dejo para ti Vale, me voy a vapor De atrás, estoy yo por si te lo gana Vale, cojo boost De atrás ¿Medio? ¿Te voy a hacer fake primero? Muy bien No tengo booster Vale, me ha aparecido Me lo intento hacer ¿Sí? Ah Está bien, está bien Estuvo de la demo Me voy a tirar Muy bien Muy bien Vamos, taquitos ¿Sabes? Me lo has cargado tú Sí, sí, sí Ha sacado la bicicleta La clásica bicicleta Es que ahí Si se tira Haga lo que haga Ahí el gol Si se tira Le voy a ganar el 50 Y es open Y si no se tira Pues vamos Buf, partidazo Esa es buena Te la come, tengo un presentimiento La voy a hacer fake Y otro de medio Te molesta al rival un poquito Si la pone en medio Voy para allá Espérame Vale, empujo Tienes tiempo Estoy matando a una persona Vale Matar está bien Hostia, damas Joder, que te lo digan a ti Ahí, mi hermano No llego a meterla La tengo, pero ya está Te hago fake Vale, parqueta Oh, pasa a mí Muy bien Es que no tengo confianza Está bien, está bien Te dejo justo atrás De atrás Estoy llegando Ya estoy abajo Tengo... A pasar Muy bien, esperado Voy a matar Te esquivo, pero no llego al balón Tengo portería Voy yo, voy yo Ok Es buena Ojo No, no, vale Ay, no lo he matado Que tonto soy Vale Me está robando todo el boost Este hombre Vale, yo tengo La vuelo entonces yo Que buena Vale, me ha aparecido Voy a hacer fake Me da tiempo Yo tengo 0 Se la gana a este Y se la gana a este Y se la para Y tiras y marcas Ah, qué pena Está bien, está bien ¿Qué voy yo? He matado a lo bueno Yo meto Oh Perfecto Esa es la estrategia Ese ha sido bonito, eh Ha sido... Era fácil, pero... Era fácil, pero bonito Ah, pero esa velocidad no es fácil Tampoco, eh Muy bien, eh Esa ha sido esquivo, esquivo No, broma, broma Somadísimo Vete, vete a casa Anda, vete a casa humillado Mira tú, qué triste Mata, mata al otro Fake Ah, no he colgado Casi lo mato No he podido No juego es que me empata, tú Vale, yo, yo Hostias Estoy atrás, eh Pero páratelo a tú Buena No te voy a engañar Que me he comido el palo Pero estoy No pasa nada La nutrición es importante Ay Hostia, me ha hundido el coche Y de nuevo solo en la brecha, eh Tengo un full boost Te dejo este Aunque creo que... No, pero se lo va a llevar ese Nunca va Ah, no, no, no Me va a aparecer este Me va a aparecer ¿Me quedo aquí? Voy a hacer tiempo Me va a pasar Me va a pasar Ahí está Voy yo No llego Sí, sí, sí Nice No sé si voy a poder meter Y por engrosar mis estadísticas Vamos Llego a dar más flojo y me hago el doble Pero... Eres muy rápido, tío Hostias, menos mal Hombre, ese me hace el saque de vento Y se me olvida O sea, la primera siempre me da como Porque me hace el vento Pero luego ya Fácil de bloquear Hola Bueno, pues no sé por qué es gol Pero es gol Porque has visto mucha NBA Y has hecho un tapón Joder, tú No lo he hecho ni intencionado Te la dejo izquierda Te la dejo izquierda Venga He intentado meter pepo para ti Pero me va a quedar un poco triste Se te tira el tirón, eh Ya lo he visto Uy Qué cositas eran, eh Nada, me he puesto un poco nervioso Tenía que haberme relajado Tenía más espacio del que creía Pero cuando he visto... Bueno, a ver, te venía a petar el otro, eh Oye, otra vez, tío Me ganas el saque, soy tonto No se me olvida Un tutorial de Rostrick o sus saques lentos Pinchas Adiós, mira esto Me he intentado enganchar el techo Y me he quedado sin nitro, la verdad La voy a haberle ido sin engancharme Tengo un peado No tengo turismo Bien volado Lo voy a poner Tengo un metro ¿Qué sabes? Ah, llegado Tú, si no, dame Tengo un metro Hace pinch ¿Puede? Quiero agarrarme Tengo un poco de punch Te dejo, te dejo el busto Te dejo el busto Te dejo el busto Cojo el, cojo el Lo voy a poner el busto Vale, entiendo Entiendo tu ira La verdad es que A ver, mis prioridades La cosa es que... La cosa era que... No sé hablar Me he puesto nervioso ¿Cuál era la cosa? Era justificada la ira esa Acaba con él Vale, llevo yo Nos vamos Dale, dale, dale Dale, dale Cuando tu colega y tú Planeáis una en clase Te iba a matar a alguien Pero no había nadie Estaban ya muertos Por el fake Hago fake, Rodri Confías Vale, vale, vale Venga Hago fake de fake ¿Hago de fk? Bueno, da igual Lo hago igual Menos mal Porque me da comida Creo Menos mal Con toda la decisión Venga, un fake, un fake A ver, es que le he pegado floja Porque no... No, no, me da comida yo Me da comida yo En plan de que Puedo salir Voy a por el portero Le he molestado un poquito Roto Vale, estos parece que me saben volar Estoy atrás con turbo Vale, me está haciendo prision Bajada y guacho Muy bien Volando No tengo turbo Un pinch me apetece Joder, ¿por qué me salen todos para arriba, tío? Estoy yo, estoy yo Ok, voy a matar a este No lo he matado Me quedo en backboard Ah, va a pasar este, creo Creo que puedo seguir ahí full rapidillo Sí, la siga No tengo turbo Yo grabo el boost Yo soy full, la te la estoy yo Vale, pues me voy a lanzar Esa es Oh Marca dos supersonics Pero sí Ay, era un fake, era un fake Es la del voleibol No tengo reset Me he ido a casa, me he ido a casa Vale, yo también me voy a casa A dormir Pues ya he vuelto Lo he matado Joder Coyejón y nos vemos Eso es Ah, le ha tocado pero no sé si es bueno Vale, sí, es bueno Me voy a turbo medio Estoy subiendo Estoy esperando Se le ha ido, eh Se le ha ganas Ay, mierda, era un gol Que pena Va a hacer fake Estoy... Vale, pues fake ¿Voy otra? ¿Puedes tú? ¿Esa? Buenísimo Le molesta un poquito el roto Buen shot, eh Me gusta Uy, era buenísima Vale, voy para allá Tienen putos dos, creo Ahí voy yo Llegando Lo he matado Es open si puedes, eh Sigue da Ya, vaya lag, ¿no? Sí Me ha dado lag, macho Me iba a hacer un puto flip Es un silencio Lo juro, era god ya, eh No, pero me iba a hacer un silencio No, no, sí, sí Ha metido el lagazo, vamos Se me ha movido el coche hacia la izquierda Solo a mí Tengo tiempo, ¿no? Sí Lo que pasa es que se me ha ido Está bien, me he ido atrás Me han petado pero casi que mejor Me gusta Volando estoy, me lanzo Buenísima Me ha matado Pero yo Lo voy a esperar Hay un pavo Me voy para atrás Voy yo ¿Llevas? Qué buena Ha estado muy bien, eh ¿Tengo tu turbo? Sí, yo tengo turbo de sobra Yo también Guay Me va a pasar Voy yo Voy a esperarme Que me va a pase Voy a hacer otro fake Va, ha sido bueno De atrás De atrás, tío Tío, Roser Qué buena Molesto Roto Pillo turbo medio Muy buena No me hago Voy a presionar Buenísima Sigue, sigue Cojo el boost y toco la Toma Buenísima Voy a hacer fake Hostia, se me ha tirado Vale, tuya, tuya Ahí He pillado la turbo medio No, la toco Qué buena Dime que sí Vamos Como he visto la oportunidad Vamos Vamos Qué pedazo pase hermano Nah, te he leído Te he leído Es que Es que Iba a hacer fake Para que la tuvieras tú Pero digo, si la toco Están muy lejos Mejor porque si no Toto Me pilla el turbo Tengo 20 de boost yo Vale, 1v1 No, va afuera Al busca de la escuadra, eh Tengo 0 Pero ahora está salido Se viene a petar Me va a sacar Me va a parar Me va a parar Vamos Está que te como Vamos Vamos Venga, hasta luego Ese te ha comido el culo He estallado de la moción ¿Se la hace? No ¿Si? ¡Atáquen! ¡Wooow! Queda atrás, tío ¿Has visto? Sí Esa otra no Vale, está bien creo Vale, él tampoco Tengo portería ¿Te he hecho fake? Si 1v1 No tengo gusto, la verdad Vale, te viene ya Ok, ya está No me... No me... No me la ha jugado Este no tiene turbo, el opto, eh No hay path, tío Me ha fakeado porque no tenía turbo Ah Ah, no peo, no peo Yo... Justo he pasado por donde no había al pequeñito, tío Qué pena Ah, es verdad Está bien, está bien No me da parado A todos, Chávez Lo que es Lo que es Pillo turbo en medio A ver Lo tengo Muy buena Me ha matao Le robo el turbo Le robo el turbo MISTER WORLDWARE ¿Dónde está, tú? Eh... Acaba de aparecer No puedo creer, tío Ahí lo veo No he llevado Ah, que pena Oye, ¿Por qué no hay boost en medio? Qué más suerte Ese creo que lo ha pillado el otro Si, yo he ido al de la otra esquina Nah, nah, está bien Está bien, está bien Estamos jugando, Guay. Seguimos. Ay dios mio. Tengo turbo y portería. Vale, voy yo, voy yo. Oh, perdón. ¿Hago pinch? ¿Sí? ¡Síiii! Vale, está bien. Vale, está bien. Creo que me da tiempo. No le da. ¡Uh! ¡Estoy salvada, cabrón! Está bien, está bien, está atrás. ¿Entra D? Buenísimo. Me he quedado Stuker. Necesito el bus por eso. Ahí me ha tocado. Me pongo nervioso. Eso es. No... Me está viniendo a matar, pero creo que está bien. Ya. Está bien, está bien. Muy buena. A ver si lo puedo matar o tocarla bien para que puedas llegar tú. Buena suerte estando para uno. Llego. Creo que llego. No tengo bus. Vale, voy a poner la otra esquina, eh. Buenísimo. Voy a hacer fake. Muy bien. Vamos a lanzar otro. Que pena, que pena. Te sigo, te sigo. Esa es buena. Me la llevo para allá. Yo estoy atrás con 30. Quiere matar. Está muy bien, estoy atrás. A tiempo que recoger el bus. Llego. Bien, sigue. Puedes seguir. Te voy a matar. Este medio. Voy a intentar hacer un reset, ya está. Vale, muy bien. Nice. Sí, clean. Soy yo, ¿verdad? Está llegado. Bastante para arriba ese día. Joder, para no tener turbo, macho. Ha sido una palanga de... Ya ves. Hostias, vaya torta. Vale. Me pillo un par de pads. Me he matado y voy yo. Muy buena. Me empujo. Sí, sí, sí. Yo tengo 60. Muy bien. Llega él. Cuidado. Tiro otra. Ojo, tiro libre. Oh, te ha matado. Tocada, tocada. Me ha pillado fatal, es que mal. Me ha pillado el turbo de miedo. Está bien él. No tiene boost el Jinx este. No. Muy buena. No tengo boost. Me empujo. Porque se queda en el sitio, tú. Sigue la ciudad. No te dejan seguir, ¿verdad? Oye, ¿cómo viene este? Sí, sí. Esos son haters, eh. Vale, ahí llegas tú. Pues toma. Es gol. Es karma. Es gol. Vamos, menos mal. Vamos. Es gol. El karma. Por venir a matar todo el rato. Hombre, claro. La violencia no lleva a ninguna parte. Es que... Solo si ha... Solo si... Haces demodición tú. Si no, no lleva a ninguna parte. Es gol. Es que es lo que dicen los... Los tiranos. Pues... Buen saque. Lo ha dejado. Buenísimo. La toqué. Roto. Está bien, no llega. No tiene boost. Me tiro que no tiene. Yo tengo turbo. Te voy a robar el de medio. ¿Tienes tiempo? Vale, controlo. Hago un poquito de movimientos. Me viene a petar, ¿verdad? Me ha matado. Joder, mira que he saltado para esquivarle. Y ha tartado en venirme a matar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, está claro que siempre buscan esa... Están jugando, juego vertical. En plan, todo rápido e intentar matar. Tienes que haber hecho el flick ahí antes. He tenido suerte, la verdad. ¿Eh? ¿Me grabaste el turbo? Sí, sí, me lo he llevado. ¿Y yo? Ya, he hecho prejump. Cojo el boost solo, eh. La dejo. Pero va, me gustan a los dos. Bien. Tengo portería y turbo. Pues ya está ahí. ¿Hasta cuánto? Tengo que matarle. Tengo que esperarme. Vale. Venga. Tengo portería y turbo. Ah, estoy de espalda, pero... Vale, vete, vete mejor. ¿Puedes seguirme de alguna manera? Modestarme o algo. Es que me viene a matar. Te quiere matar el otro. Buena. Espero que no me haya aparecido él. Creo que no me haya aparecido él. Creo que no me haya aparecido él. No lo creo, tío. Ah, y te he dejado solo. Lo siento. Vale, no esquivo. Eres buenísimo. Tengo turbo. Te pego, ¿no? Llega él, pero creo que caes. Me voy a esperar. Nada va a pasar. Le robó el turbo. Tengo medio. Ay, que me quedo sin voz. Ya atrás tuyo. La toco, que va él. Vale. Tengo portería. Te hace fake. Vale, buena. Me tira, tío. Cojo de boost. Cojo de boost. Ahí, ahí. Tienes tiempo. No te va, no te va. La jugamos, la jugamos. Buenísima, otra. A ver, me espero. Ok, tengo portería. Turbo. Sí, no la vuelo. La paro. Uh, que buena. Menos maldito, yo no llegaba. Vale. Me ha pegado de rabia. Me voy a esperar. Tengo 20 de boost. Yo también. 20 más 20, 40. Voy yo, voy yo. Esa es. No llego. No llego. No llego. A ver, estoy full. Cojo de boost. Cojo de boost. Te lo dejo. Hostia, he hecho sidekick. Ya tengo. Arde. No, porque. Oh, que mierda. No, no, ha sido culpa mía. Has hecho sidekick, tú. Ya, no. Pero yo estaba en una posición que no debía. Ya estamos jugando, Wally. Vale, vamos. ¿Troba de boost? Ah, te lo he robado. ¿Te lo ha llevado? No. Está bien. Es mía. Te va. Cuidado con este. Te voy a buscar la demo del otro. Lánzate. Está bien. Este de atrás. Ya tengo este turbo. Me lanzo. La larga. Muy buena. Aguadote. Joder, se me ha hundido el coche. ¿Estás? ¿Estás? No. Sí. La buena. Nice. Voy a la otra banda, eh. La he ido mal, tú. Que robot boost, al menos. No, le puedo robar ese. Voy al de... Esperame, me va a pasar. ¿Cómo lo está? Me cae encima. Dime que llegas. Menos mal. Llega él. La de robot boost. Está bien. Tengo turbo. Me va a pasar, creo. Me voy a quedar atrás. No puedo. No gana. ¿Está bien? ¿Bien leído? ¿Se la come? Sí. Estoy contigo medio. ¿Lasigo? Sí. Hacer fake. Muy bien. Me ha tocado sin querer. Me ha empujado. Yo, yo, yo. Vale. Pero no tengo nada, eh. Vale, vale. Yo tengo algo. Vaya, Pepo. Oye, tiene mucha suerte, tío. He hecho... Le ha tocado porque me ha empujado, tío. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Sé que no lo ha tocado queriendo. Es que a tiempo. ¿Esa es buena? Ah, qué pena. Buenísima. Va a llegar el togo igual. Me va a tirar. Ah, llega él. ¿En boost? Vale, vale. A fake, a fake. Voy yo. He pillado el turbo de medio. Me ha matado. Deberíamos estar bien. Bueno, pues no me ha aparecido el boost. No estamos bien. Oh, qué putada. Ah, ahí viene. Pero, ¿por qué no hay boost time? Qué mala suerte tenemos, tío. Qué mal timing. Has jugado también como muy agresivos. En plan, sabiendo que... No, yo lo juego muy mal. Lo juego muy mal a final, la verdad. Pero bueno, a ver. Aún se puede intentar. Joder, vaya suerte. Ya, tío. Todos los 50, eh. Para el reset. Ha intentado. No pasa nada. Ay, qué pena. Se ha intentado, se ha intentado. Joder, pero ha estado de puta madre. Nos hemos hecho unos partidos de locos. Sí, ahora es que sí. Es que sí, una suerte, tío. Ah, que quiero revancha esto y que ganarlo otro día, eh. Sí, otro día jugamos.